El amor que Dios nos dio, llena nuestro corazón. El amor que Dios nos dio, llena nuestro corazón. El amor que Dios nos dio, damos gracias por su amor. Con el amor de Dios, que nos fue dado cada día crecemos. El amor que Dios nos dio, llena nuestro corazón. El amor que Dios nos dio, llena nuestro corazón. El amor que Dios nos dio, damos gracias por su amor. Con el amor de Dios, que nos fue dado cada día crecemos. Con el amor de Dios, que nos fue dado cada día crecemos. 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 Creemos. 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 Creemos.